Buenas, en el capítulo de hoy presentamos cosas que hago para empezar el día con buen humor Número 1, cabello, skin care, pero el skin care completo, hasta con masaje, de todo Luego, cambio de ropa, me quito la pijama porque si no paso todo el día durmiendo Y nos ponemos deito para activarnos Luego ejercicio, en el jean es como mi terapia, o sea yo me adreno Luego del jean obviamente baño caliente con musiquita Comida rica y luego maquillaje y grabación